El escritor e investigador mexicano Pedro Castro presenta su libro Carlos Amadrazo, el último mito político mexicano del siglo XX, que surge de distintas motivaciones en su infancia. Me toca, siendo relativamente chico, la llamada democratización municipal y posteriormente el tema de su muerte, de su trágica muerte. Digamos que ese fue un deseo profundo. Para escribir este tipo de cosas uno tiene que tener un interés muy grande. Normalmente está enraizado en el pasado mismo de uno. Pedro Castro asegura que es necesario actualizar la información que existe sobre política mexicana. Yo creo que vale la pena conocer al personaje. Vale la pena, digamos, actualizar los conocimientos sobre política mexicana en un tema de este tipo, a través de este libro. Y además yo diría que no es, digamos, la calidad de un trabajo no es solamente lo que se dice, sino cómo se dice. Con información de Rodolfo Maldonado e imágenes de José Luis Leone, Notimex.